Música Para los madrigalistas de Aragua es un gran honor y un placer estar nuevamente en esta maravillosa iglesia donde se nos recibe con tanto cariño y con tanto espero Gracias José y a todo tu equipo maravilloso por invitarnos nuevamente a participar en este bello evento que se ha convertido ya en una tradición de los coros jaragüeños todos estamos siempre esperando la invitación para participar en este muy querido festival Bueno, vamos a comenzar haciendo para ustedes una obra de la maestra Silvia Einstein es una obra que pertenece a un ciclo de canciones basadas en temas folclóricos venezolanos recopilados en el Instituto Nacional de Folclor Esta noche vamos a hacer dos de la profesora Silvia la primera el joropo del estado Táchira un joropo recopilado en el estado Táchira por el maestro Luis Felipe Ramón Rivera con composición coral de la profesora Silvia Einstein 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 San Rafael, el rey de Cristo, el marido. Ay, no, no, San Rafael se va a pescar, a pescar aquí no se vuelo al arco. Ay, al pon que pensaba San Rafael, ay, no, no, que pensaba San Rafael. La San Rafael, el rey de Cristo, el rey de Cristo, el rey de Cristo, el rey de Cristo. Ay, no, no, que pensaba San Rafael, ay, no, San Rafael, el rey de Cristo. Al portal nos vamos, a la vida, 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 a la vida. Al portal nos vamos, a la vida, 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 a la vida. Al portal nos vamos, a la vida, 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 a la vida. Al portal nos vamos, a la vida, a la vida, a la vida. Al portal nos vamos, a la vida, 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 a la vida. Al portal nos vamos, a la vida, a la vida, a la vida. Ernesto Torres Bisbalo. Este grupo lleva por título, La Culpa la tiene el Llama, y actuará como solista en esta oportunidad, el tenor Fidel Marcano. La brisa pasa silbando, pasa silbando junto a la palma reseca, y el horizonte se abueca cuando el día viene acarando. Si el caño se está secando, no tiene culpa el verano, si el pajonal del pantano, si el pajonal del pantano se vistió de un verde tierno. No tiene culpa el invierno, no tiene culpa el invierno, la culpa la tiene el llanero. Piensa tranquilo el llanero, el llanero adormeciendo el estribo, que a peor ejano esquivo se está volviendo al canero. Si el becerro está en el cuero, no tiene culpa el gusano, si el ramaje trata en vano, si el ramaje trata en vano, de acariciar el matranto. No es el viento su quebranto, no es el viento su quebranto, la culpa la tiene el llanero. ¿Quién tiene culpa? Dios mío, ay Dios mío, dice el canto al horizonte, si los caminos del monte los llevan todos al río, si el toro en su señorío lo contempla con escano, si en el remanso lejano, si en el remanso lejano, que en el ambiente su espejo. No tiene culpa el reflejo, no tiene culpa el reflejo, la culpa la tiene el llanero. El cuatro, la pena brota, la pena brota, jugueteando con la brisa, y el llanero es su sonrisa, dibuja el llanero en sus ojos, si el remanso es como una goza que va cayendo en su mano. Si en la ser venezolano, si en la ser venezolano, me destino al llanero entero. No es mi culpa ser llanero, no es mi culpa ser llanero, la culpa la tiene el llanero. No es mi culpa ser llanero, no es mi culpa ser llanero, no es mi culpa ser llanero. Ahora sí para despedirnos, una parranda del parrandero mayor Otillo Galindo que lleva por título Luna Decembrina y tiene un anécdolo mío y bueno, actuará como solista la soprano Katie Márquez de todos los cuerdos más cercanos con los cómplicos agtar Es que el Fear de los cuerdos más cercanos con los cómplicos Adri Raci de los cuerdos más cercanos Con el Anton y Norlagri de todos los cuerdos más cercanos con los cómplicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!